... Buenas tardes desde M95 Televisión... ...retransmitiendo en directo a través de Youtube... ...y hoy en nuestro programa de la otra cara de Marbella... ...hemos querido hacer algo distinto... ...porque Marbella también tiene otra cara en los fotógrafos... ...fotógrafos aficionados, que no viven de eso... ...pero hacen unos reportajes increíbles... ...y tienen un tema histórico de Marbella... ...pues que hay que decir chapó... ...porque ellos no le han importado las horas... ...que han tardado en hacer esas fotos... ...pero tienen cosas preciosas... ...lo que pasa es que no se quieren cotizar... ...pero cuando uno tiene la oportunidad de ver... ...lo que han hecho, dice... ...una exposición en el casino al menos... ...le da a conocer todo lo que hay... ...ahora pues se conforman con lo que se manda... ...por WhatsApp, por tal... ...es ve uno las fotillos... ...pero no con la calidad... ...que hacen ellos las fotos de las buenas máquinas... ...y no el teléfono que usamos hoy todo el mundo... ...bienvenido Tico, bienvenido José... ...gracias, gracias... ...vamos a ver cómo empezamos el tema... ...bueno pues yo pienso que es muy fácil... ...tanto Pepe como yo pertenecemos... ...a una asociación de fotografías... ...que este año precisamente cumplimos los 10 años... ...desde que la constituimos... ...seremos unos... ...alrededor de unos 50 miembros más o menos... ...no sé el número exacto... ...y nuestra... ...afinidad... ...pues es el mundillo fotográfico... ...dentro de las diferentes disciplinas... ...que tiene la fotografía... ...hay gente que practica... ...pues... ...la fotografía de estudio... ...retratos y demás... ...otros somos paisajistas... ...algunos... ...para lo cual Pepe es un maestro... ...la fotografía macro... ...hacemos también fotografías de largas exposiciones... ...por la noche, etcétera, etcétera... ...y el objetivo de nuestra asociación... ...pues promulgar y es el... ...unir los conocimientos de todo... ...para progresar dentro del mundillo de la fotografía... ...como... ...bien ha dicho, no somos profesionales... ...somos... ...aficionados, amater... ...aunque... ...algunos... ...la calidad es... ...algunos... ...le supera... ...estamos federados... ...algunos de nosotros participamos... ...en una especie de liga... ...dentro de la Federación Andaluza de Fotografía... ...con muy buena puntuación, ¿verdad Pepe? ...pues... ...la verdad que no nos podemos quejar... ...dentro de esas... ...dentro de las actividades que viene haciendo... ...la Asociación Fotográfico Marbella... ...Forum Fotográfico Marbella... ...una de ellas es... ...esa actividad que la verdad que nos motiva bastante... ...y de hecho ahí... ...creo que somos uno... ...entre... ...la liga ya lleva siete años... ...en la cual... ...los siete años hemos participado... ...siempre... ...en esos siete años... ...una vez hemos quedado... ...José Antonio Román quedó segundo... ...en la liga, en la general... ...otro año yo quedé tercero... ...tenemos también premios... ...por categoría... ...está Pilar Lesque quedó... ...primera... ...en categoría de retrato... ...y también... ...otro año también quedó primero... ...en categoría de retrato... ...José Antonio Román, ¿no?... ...es decir que... ...nuestra participación... ...a nivel... ...a nivel... ...en nombre de Marbella... ...a nivel... ...a nivel de Andalucía... ...pues está bien, bien, bien representado... ...aparte de otras... ...digamos... ...puntuaciones menores... ...pero que también hemos tenido, ¿no?... ...y la verdad que... ...es algo, como he dicho antes... ...que nos satisface, ¿no?... ...porque... ...estamos... ...a la vez también... ...viendo trabajos... ...de otras asociaciones... ...que se hacen en Andalucía... ...de las cuales hay... ...asociada a la Federación Andaluza de Fotografía... ...pues alrededor de 70 asociaciones... ...que son muchas asociaciones, ¿no?... ...la verdad que... ...a lo largo de mi vida... ...pues me da cuenta la importancia que es... ...la fotografía... ...porque uno cuando hace la foto... ...no sabe la trascendencia que va a tener... ...y cuando 30, 40 o 50 años después... ...echa mano de esa foto... ...para recordar que había allí... ...antes... ...pues la verdad es precioso... ...el poder unir... ...cómo estaba... ...esa parte de la ciudad... ...y cómo está ahora... ...entonces el verdadero progreso... ...o cambio... ...nada más que lo sabemos... ...gracias a la fotografía... ...porque la mente... ...pues dice... ...es de aquí a ver esto... ...pero no te quedas como estaba... ...sino gracias a la fotografía... ...pues se traen... ...a la palestra... ...cómo era la ciudad... ...es de lo que la fotografía es un testimonio... ...de... ...de cómo era... ...no solamente la ciudad... ...sino hasta de la forma de vestir... ...de la forma... ...y queda constancia de él... ...precisamente eso fue lo que me introdujo a mí un poco... ...yo soy un apasionado de la historia... ...y lo que me introdujo la fotografía... ...es el seguir acumulando fotografías... ...de diferentes años... ...en un archivo histórico que yo tengo de fotografía... ...y ya pues... ...metido... ...en la asociación... ...pues me creó pues... ...el gusanillo... ...el seguir aprendiendo y bueno... ...a base de... ...estudios... ...de participar en talleres... ...de acudir a exposiciones... ...de educar un poco... ...la vista y el conocimiento que hay que tener... ...tanto de la cámara... ...como del encuadre... ...como una serie de temas... ...la jubilación hay que tenerla en forma positiva... ...y cada uno en el hobby que le gusta... ...porque hace uno una jubilación alegre... ...porque está trabajando en lo que quiere... ...uno nos da... ...por las asociaciones benéficas... ...ayuda a unos y a otros... ...y otros pues se desarrollaron los conocimientos... ...en fotografía suficiente... ...en los demás pues nos quedamos con el invento... ...del teléfono... ...para fotos de recuerdo del momento... ...pero luego cuando tú eso lo comparas... ...con fotos bien hechas... ...pues te das cuenta que... ...hay algo más en una foto bien hecha... ...que en el tema histórico... ...del momento que la sacas ¿no? ...nosotros no dudamos... ...o sea... ...cuando me jubilé yo tenía dos retos... ...uno es... ...seguir ejercitando las propiedades con... ...cognitivas... ...para que la mente pues siguiera funcionando... ...y otro pues el ejercicio físico... ...nosotros cuando salimos por la mañana... ...antes de amanecer ahí... ...a esa montaña de Dios... ...a fotografiar los bichitos... ...pues estamos teniendo... ...pues precisamente un ejercicio físico... ...cargado con él... ...con todos los artilugios dentro de la historia... ...y luego... ...el estudiar, el nombre, la vida... ...y vamos a todo eso... ...me lo ha enseñado tú y tú... ...eso es algo que compartimos... ...y lo mismo que yo aprendo del compañero... ...el compañero aprende también de uno... ...o sea es la actividad... ...que venimos desarrollando... ...la asociación... ...es una actividad que fundamentalmente... ...es muy enriquecedora... ...en todos los aspectos ¿no?... ...primeramente porque la fotografía que hacemos... ...no es la clásica fotografía como tú has comentado antes... ...de ir con el móvil y hacer y sacar... ...la documentación de un momento determinado de algo... ...a la fotografía que hacemos nosotros... ...donde nosotros vamos un poquito más allá ¿no?... ...de simplemente documentar... ...de documentar la fotografía simplemente ¿no?... ...o sea queremos que sea... ...que esté bien hecha... ...que sea atractiva... ...en fin... ...que darle un poquito de... ...de aspecto artístico ¿no?... ...algo que sea diferente... ...y te gustan los animales pequeños... ...porque si estás... ...especialista en el macro... ...es porque te gustan esas miniaturas... ...y sacarle la belleza a esas miniaturas... ...que no la vemos... ...con la vista normal... ...pues vemos ahí algo... ...pero no sabemos lo que hay debajo... ...entonces con el macro tienes... ...el momento de... ...de felicidad... ...de ver lo que hay en ese pequeño animal ¿no?... ...PPE ha creado escuelas de macrofotografías... ...dentro de nuestra asociación... ...porque... ...dentro de nuestras actividades... ...que no hemos hablado de ellos todavía... ...una de ellas es precisamente... ...eh... ...unas jornadas que ha dedicado... ...eh... ...no ha ido ordenando por grupo... ...porque... ...ir día 12 a hacer fotografías de un bichito... ...eso es un maremán... ...eh... ...hemos organizado otro cuatro... ...otro cuatro... ...y... ...hemos ido al... ...al campo... ...él nos ha explicado... ...pap, pap... ...y... ...hemos hecho las fotos... ...precisamente... ...pues estamos pensando... ...tenemos programado... ...hacer una exposición... ...sola y exclusivamente... ...de ese tipo de... ...fotografía... ...eh... ...estamos buscando el sitio... ...a ver si... ...contamos con la colaboración del muy ilustre... ...ahora... ...ahora... ...tenemos sitios... ...que... ...que sepamos... ...en el casino por supuesto... ...y el otro donde has hecho... ...tú alguna exposición de fotografía... ...el hospitalillo... ...pues la verdad... ...tener colgado en el hospitalillo... ...cualquier exposición... ...aunque le estén dando uso... ...para conferencia... ...lo que sea... ...no estorba... ...que esté colocado allí alrededor... ...las fotos de... ...porque ahora con el minimalismo... ...resulta que no hay en la decoración... ...ya no hay fotografías colgadas... ...ni hay pinturas colgadas... ...con lo cual... ...tienes más superficies... ...libres... ...para poderla... ...utilizar... ...para este tema de exposiciones... ...ajá... ...pues dentro de nuestras actividades... ...ahora tenemos una que... ...eh... ...gracias... ...al empujo y al esfuerzo... ...de un nuevo miembro de la... ...de... ...de... ...de la asociación... ...esto viene bien encima... ...pues hemos conseguido... ...que el Ayuntamiento de Ojen... ...nos apague... ...las luces de las calles... ...durante tres horas... ...eh... ...para fotografiar... ...eh... ...la Vía Láctea... ...y con el... ...desde dentro del pueblo... ...buscando... ...puntos estratégicos... ...que ya está todo planificado y demás... ...eh... ...hemos convocado el... ...porque... ...costa de dos partes... ...una de un par de horas... ...en el que explicamos... ...eh... ...cómo se hace... ...una fotografía de larga... ...exposición... ...y la segunda parte... ...es hacer la foto... ...el Ayuntamiento de Ojen... ...nos ha facilitado... ...el salón que tiene ahí... ...que está... ...fenomenal... ...con pantalla... ...y ordenador y demás... ...para dar... ...eh... ...las charlas... ...y luego... ...eh... ...salimos a la calle... ...vamos a formar diferentes grupos... ...queremos hacerlo por... ...eh... ...marcas de cámara... ...por si hay algún problema... ...que el que... ...vaya... ...yo... ...yo... ...tengo Canon... ...y puedo dar explicaciones... ...de cómo funciona mi cámara... ...y demás... ...y... ...lo hemos convocado... ...se han apuntado... ...60... ...no se han apuntado más... ...porque ese es el... ...el grupo máximo que había... ...vienen... ...once de Sevilla... ...otros tanto de Granada... ...viene gente de... ...de un montón de... ...de sitios... ...a tener una... ...acogida... ...fenomenal... ...eso es muy bueno... ...tener interacción con otras... ...fotógrafos de otros sitios... ...porque... ...se transmiten... ...con... ...convivencias... ...formas de trabajo... ...y... ...tiene... ...se enriquece mucho más... ...la... ...la fotografía... ...cuando se ve que hay tanta gente... ...eh... ...con... ...con ese anhelo... ...no... ...si la verdad que... ...dentro de la fotografía... ...el mundo es tan... ...sumamente abierto... ...no... ...que... ...te da posibilidades para... ...eh... ...desarrollar... ...eh... ...muchísimas actividades... ...ya sea a nivel individual... ...a nivel colectivo... ...en este caso... ...Antonio Márquez... ...que es el promotor... ...en... ...y además que se lo ha trabajado... ...eh... ...muy concienzudamente... ...no... ...el poder conseguir... ...del Ayuntamiento de Ojen... ...que le facilite... ...el tener... ...durante unas horas por la noche... ...las luces de... ...municipales del pueblo... ...apagadas... ...para poder realizar... ...ese tipo de fotografía nocturna... ...que básicamente es la vía... ...lastea... ...y... ...para la luminosidad de la ciudad... ...baje y pues... ...para que no haya contaminación... ...para que no exista contaminación lumínica... ...y entonces bueno... ...pues mira que... ...el Ayuntamiento de Ojen... ...se lo ha aceptado... ...él ha seguido... ...eh... ...para adelante con el... ...con el programa... ...y ahí está... ...el día 5... ...lo vamos... ...el día 5 de julio... ...es el día que hemos convocado... ...a todas las personas que se han inscrito... ...para realizar esa actividad... ...de fotografía nocturna... ...no sé si luego al final... ...se hará una exposición... ...de las mejores fotos... ...de las fotos que se hagan... ...también dentro del Ayuntamiento de Ojen... ...eso probablemente se haga en el Molino... ...el día y sitio... ...una sala que tiene... ...exposiciones... ...el mundo de la fotografía... ...es un mundo tan sumamente participativo... ...tan instructivo... ...tan creativo... ...que... ...y ahí se demuestra... ...la importancia que es cuando el Ayuntamiento... ...colocan farolas en las calles... ...pues el tema... ...la intensidad lumínica... ...pues hay que alumbrar lo que hay que alumbrar... ...el firmamento no está esperando... ...que lo vamos a hacer nadie... ...que gaste energía... ...finalmente hay que dirigir la luz a los peatores... ...no es lo que la necesitan... ...nosotros cuando tenemos alguna quedada nocturna... ...que así le llamamos... ...para fotografiar... ...por lo mejor el campo... ...con la vía láctea... ...huvimos de todos los pueblos... ...que tengamos alrededor... ...porque nos estropea la... ...genialmente hay forma de hacer... ...fotografía con mucha exposición... ...lógicamente... ...generalmente lo que hacemos es que buscamos... ...una ubicación... ...que no tenga... ...contaminación lumínica a sus alrededores... ...pero que a la vez sea una ubicación... ...que tenga algún elemento que sea atractivo... ...en un primer plano... ...para poder hacer fotografías del cielo... ...no simplemente para que tengamos... ...una vía láctea espectacular... ...sino que tengamos también un primer plano... ...que puede ser un árbol... ...o unas ruinas... ...o un dolmen... ...tenemos una fotografía... ...del dolmen de la giganta... ...que eso está entre... ...un poquito antes de llegar a Grazalema... ...y la verdad que no conocíamos... ...no conocíamos la existencia... ...de aquel dolmen... ...fuimos una noche a hacer la fotografía... ...de la vía láctea... ...y salieron unas fotos muy bonitas... ...muy bonitas... ...nosotros a través del Rotary... ...llegamos a comprar un telescopio... ...que está instalado en el techo... ...del colegio alemán... ...allí en el término ya de Ojen... ...y la verdad pues... ...se hacen conferencias... ...y se hacen el ir a ver aquello... ...y luego se hacen fotos... ...de los días que han podido hacerla... ...que lumínicamente estaba aquello mejor... ...y en lo que es el Parque de la Constitución de Marbella... ...que hay una réplica de un telescopio... ...y un observatorio... ...que nos lo regaló un cliente mío... ...al que yo se lo hice... ...que era muy aficionado a la astronomía... ...en el Marbella Gas Club... ...el señor Thiers... ...regaló luego cuando estaba aquí... ...regaló aquello... ...lo colocaron allí... ...y digo aquí no es sitio para ver nada... ...porque la luminosidad que hay... ...aquí no va a haber nada... ...esto va a servir como museo... ...para que traigamos fotos de otro sitio... ...entonces... ...decidimos de traer las fotos que se hacían arriba... ...en el... ...en el Viria... ...en el Viria... ...en la parte alta... ...en que se exponían allí... ...y normalmente... ...viene algún conferenciante especializado... ...en los temas de astrología... ...y en la misma salón... ...de allí de que hay en el Parque de la Constitución... ...pues da la charla... ...sobre el tema astronómico que... ...que habla ¿no?... ...y era solamente fotos de eso... ...de astrología ¿no?... ...de satélites... ...tema... ...y claro la intensidad lumínica era muy importante... ...porque en el Parque de la Constitución... ...en Marbella... ...estamos bonitos... ...tú ha... ...el Chubo Bencio... ...pero sabes que por ahí... ...no va a haber nada... ...no va a haber nada... ...estos rodeados de luces... ...es muy... ...es muy complicado... ...no ves el filmamento ni en bros... ...es difícil... ...es muy difícil... ...percizamente viene un señor que trae un... ...un telescopio ¿no?... ...para fotografiar Andrómeda... ...y no te conté... ...es difíciles las... ...en galaxias... ...en galaxias... ...el que ha aficionado a esos temas pues... ...como sabes... ...dónde está cada uno pues... ...la verdad puede sacar una foto... ...es una fotografía que necesita... ...unos equipos digamos... ...más sofisticados ¿no?... ...y aparte también... ...técnicas de fotografía... ...que no es... ...simplemente disparar y punto... ...todos los días nos están enseñando... ...aviones especiales con telescopio... ...para sacar algunas fotografías... ...inéditas... ...o sea que... ...pues vamos nosotros somos... ...más de pie... ...de esta y más la tierra... ...más de pie... ...no estáis volando... ...una asociación... ...la sede la... ...la tenemos... ...no hemos hablado de ello... ...no... ...la tenemos en San Pedro de Alcántara... ...porque fue... ...donde nos facilitaron... ...el local... ...eh... ...tenemos montado pues... ...un estudio de ahí... ...con focos... ...fondos... ...y interditorios... ...en el ingenio... ...de San Pedro... ...y en un centro cultural... ...centro cultural en Ingenio... ...el Ingenio donde... ...está... ...el colindante a la sala... ...que hay de... ...donde estaba ante... ...la antigua... ...nave de licorería... ...o algo así... ...no había por allí... ...algo antiguo... ...en ese... ...un poquito más abajo... ...sí... ...porque es... ...es otra dependencia... ...del ayuntamiento... ...que es nueva... ...es una construcción nueva... ...que está bien... ...el Ingenio Ingenio... ...era un colegio... ...lo regaló mi padrino... ...en... ...enrique Belón... ...al ayuntamiento... ...pero una peseta... ...que... ...pues hay que tener precios... ...si no... ...se forma... ...si tú das una donación... ...las donaciones con la administración... ...es un problema muy grande... ...si, si... ...de comprar o poner eso... ...pero si no tienes precio... ...y tú das algo... ...jo... ...se forma un papeleo tremendo... ...y bueno... ...pues es que decir... ...todo aquel aficionado... ...a la fotografía... ...que... ...que... ...que tenga inquietudes... ...por... ...unirse... ...y quizás... ...tenéis una página web... ...a la que os... ...tenéis vuestro... ...sí, sí, sí... ...está bien... 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 ...y ahí puede acceder... ...incluso tiene... ...eh... ...un... ...un apartado para el que se quiera registrar... ...y ser socio... ...rellenar unos datos... ...y... ...está abierto al... ...organizamos pues... ...talleres... ...traemos de vez en cuando... ...eh... ...grandes fotógrafos... ...hace nada... ...hemos traído un par de hermanos que... ...que hacen una fotografía... ...una maravilla... ...como hacían... ...efectivamente... ...explicándonos como... ...sevillanos... ...como la logran... ...como la logran y demás... ...y... 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 ...y bueno... ...lo que hay que tener... ...quietudes por... ...aprender y por... ...funcionar y... ...y... ...tú has tenido ya carteles... ...Semana Santa... ...unos tantos... ...eh... ...unos pocos... ...pero esa es... ...esa es la parte... ...digamos... ...la parte de gusto... ...oscura de la fotografía... ...tomarte oscura... ...tomarte oscura... ...ahí no te prepara las luces... ...como tú quisieras... ...tienes que... ...que improvisar como puedes... ...compromiso... ...sí pero... ...ese estilo de fotografía... ...eh... ...como si fuera... ...fotografía callejera... ...lo que entendemos... ...hoy en día por fotografía... ...es la misma... ...es exactamente igual... ...y hay muchísima gente... ...que la practica... ...no solo simplemente... ...el retratar... ...o fotografiar... ...aspecto... ...de la Semana Santa... ...también de... ...de mi archivo fotográfico... ...te he dedicado... ...fotografía... ...a todas las cofradías... ...y... ...y... ...semanazante y demás... ...y... ...semanazante... ...disfruto con un consacro... ...sale de paseo... ...a recrearse... ...y va con las máquinas... ...testimoniales de la producción... ...y luego me dedico... ...a fotografiar aquello que los no ve... ...por decirlo de alguna forma... ...que si la mano con la vela... ...que si... ...una fotografía más... ...artística... ...diferente... ...no... ...o sea, uno de los aspectos... ...digamos... ...que nosotros hacemos hincapié... ...dentro de la asociación... ...en cuanto cuando vamos a hacer fotografía... ...de cualquier tipo... ...es... ...hacer fotografía... ...o sea, no volver a hacer la fotografía... ...que todo el mundo ha hecho... ...porque ya esa fotografía... ...ya todo el mundo la conoce... ...tenemos que ir un poquito más allá... ...¿no?... ...porque la fotografía... ...tiene muchos puntos de vista... ...la fotografía tiene... ...mucha escala de luces... ...tiene mucha escala de colores... ...de tonos... ...en fin... ...momentos... ...o sea, incluso un... ...un amanecer... ...al cabo de... ...dos minutos... ...el amanecer ya no es igual... ...es diferente... ...completamente diferente... ...está recordando la conversación... ...con mi hijo... ...el hizo licenciado... ...en ciencias audiovisuales... ...y claro... ...y me decía... ...no, es que hay que pintar la fotografía... ...hay que pintarla... ...no es lo mismo... ...que yo le ponga un foco aquí... ...a la Virgen... ...que se lo ponga en esta zona... ...cambia el color... ...cambia la forma... ...cambia el tema... ...estoy pintando a la Virgen... ...de como yo quiero... ...y en la forma que hay... ...y yo no había nunca pensado... ...efectivamente... ...lo... ...como cambia el panorama... ...según el tipo de luz fría... ...caliente... ...el tema... ...que capacidad o tema... ...tiene la Virgen... ...o la que le vas haciendo tú lo mejor... ...el recorrido que le haces tú... ...una imagen así... ...tal... ...y va cambiando la cara de la Virgen... ...de una forma que te quedas con la boca abierta... ...totalmente, sí... ...eso siempre... ...sin... ...alterar mucho... ...lo que es, digamos... ...la realidad... ...porque hay muchos fotógrafos... ...que... ...que cambian... ...se creen que ellos pueden... ...hay una cosa que es de un artista... ...el artista la ha hecho... ...como es... ...tú no puedes cambiar... ...ni en la pintura que el artista ha utilizado... ...ni la forma... ...porque es el que... ...el que ha hecho aquello... ...uno como fotógrafo... ...tiene que ser lo más honesto posible... ...en cuanto de no falsificar... ...en lo que estás... ...digamos... ...tratando... ...sí, sí, hay que hacer... ...sí, sí, sí... ...yo me río porque la inteligencia artificial... ...se ha cargado... ...sí, ya... ...y para qué se va a cargar... ...pero bueno, la inteligencia artificial... ...es algo que está ahí... ...que ha surgido... ...y que tendrá... ...su uso... ...pero lo que es... ...el tema manual y diario no lo va a cambiar... ...pero lo que es desplazar... ...lo que es la fotografía... ...como concepto de fotografía que nosotros tenemos... ...eso no lo va a hacer... ...porque esto es... ...la inteligencia artificial... ...yo la comparo como... ...un móvil... ...esto es un dispositivo... ...que tiene inteligencia artificial... ...¿tú haces fotografías con el móvil? ...o te pregunto... ...a veces en el momento cuando no tengo la cámara... ...cuando no tienen la cámara... ...pero no es la fotografía que tú quieres hacer... ...y te pregunto una cosa... ...teniendo un móvil y que... ...es... ...tan... ...digamos con... ...están saliendo ahora con tanta calidad de imagen... ...¿cómo se te ocurre coger y quedarte con... ...o sea, ¿por qué no se te ocurre quedarte con el móvil... ...y coger la cámara, el objetivo... ...los programas de edición, la mochila, los viajes... ...el tiempo que tú tardas, el dinero que te gastes... ...si tienes esto... ...¿por qué no tiras todo? ...y no lo haces, ¿sabes por qué? ...porque para ti eso es vida... ...en cierta manera la fotografía es... ...es vivir la vida... ...con esto... ...no hace la foto que hacemos todo... ...sacándolo del bolsillo instantáneamente cualquier cosa que vemos... ...una persona que genera una fotografía con inteligencia artificial... ...para mí no está haciendo fotografía... ...ahora mismo todo no sale... ...no sale fuera, no sale al mundo... ...yo esta que ahora he conseguido... ...y además es mentira... ...de encima es mentira... ...totalmente... ...total, todo es mentira... ...cintas de vídeo que tenía desde hace 25 años... ...y ha logrado poderla... ...ver ahora... ...lo que era aquello... ...y se da uno cuenta... ...cómo ha cambiado la calidad de todo... ...pero claro, el tema histórico de aquel momento... ...de cómo era aquello... ...está ahí en lo que estás viendo... ...eso es real... ...bueno yo discrepo un poquito en cuanto a la calidad... ...porque yo era un... ...analfabeto en fotografía histórica... ...y claro, el meterte a hacer fotografía... ...el abanico de conocimiento se te va abriendo... ...y tú lo que tienes digamos... ...incluso ansiedad por saberlo y conocer más... ...últimamente yo estoy mirando... ...muchas fotografías antiguas... ...del 1850... ...para hasta... ...y la verdad que me estoy quedando completamente... ...alucinado... ...por la calidad de esa fotografía... ...por ejemplo, te pongo el ejemplo de uno... ...que a mí me gusta muchísimo... ...que es Ansel Adam... ...es un americano que se dedicó... ...prácticamente casi toda su vida... ...eh... ...en dar a conocer los parques nacionales de Estados Unidos... ...tiene fotografía... ...bueno, él iba con su pedazo de trípode... ...él llevaba una cámara... ...los materiales que había... ...él llevaba... ...él llevaba placas de cristal... ...y unas pedazos de placas de cristal así de grande... ...bueno, un trabajo enorme, ¿no?... ...y la fotografía... ...yo tengo un par de libros de Ansel Adam... ...y digo, y esta fotografía... ...no puede estar hecha en el 1920... ...ni en el 1911... ...esto es imposible... ...esto tiene una calidad que es impresionante... ...de calidad, de calidad... ...y por otro lado bien hecha, ¿no?... ...este señor, es que me gusta... ...quiero comentar algo más de Ansel Adam... ...Ansel Adam era un enamorado de su país... ...de la naturaleza... ...y influyó en cierta manera... ...para que los diferentes presidentes de los Estados Unidos... ...apostaran por los parques nacionales... ...y crearan los parques nacionales de Estados Unidos... ...y se debe en parte a Ansel Adam. Al trabajo, al trabajo... ...y desde el espacio no se sabía... ...el potencial que tenían esos parques... ...la fotografía, lo que la fotografía puede llegar a conseguir... ...en un momento determinado, ¿no?... ...o sea, la verdad que... ...y hay más fotógrafos por ahí que tienen fotografía hecha... ...con cámaras... ...refle, ya un poquito más modernas y eso, ¿no?... ...y son tan buenas, tan buenas... ...como las que podemos hacer ahora nosotros con las cámaras digitales... ...lo que pasa es que yo creo que la diferencia que hay... ...entre lo que era el analógico... ...y lo que es la digital... ...básicamente... ...es que vemos directamente la foto ya terminada... ...en la cámara, ¿no?... ...hay que trabajarlo... ...con la analógica... ...te revela tú en el... ...en el cuarto... ...y no todo el mundo revela igual... ...ni todo el mundo le da el toque igual... ...ni usar los productos necesarios... ...para que te salga de una forma o de otra... ...es un trabajo manual... ...que no lo puede sustituir la máquina... ...exactamente... ...pero el proceso... ...el proceso es exactamente igual... ...o sea, en lo que es la fotografía digital y la analógica... ...las dos tienen el mismo proceso... ...el mismo fin... ...el mismo proceso... ...nosotros cogemos y con las cámaras... ...disparamos en un formato que le llamamos RAW... ...que eso hay que revelar... ...lo mismo que antes... ...en la analógica se revelaba la película... ...y el procedimiento es exactamente igual... ...sólo que es digital... ...pero el concepto es el mismo... ...de la fotografía... ...y bueno, que sí, que hay fotos muy buenas... ...con las cámaras digitales, evidentemente... ...no lo discuto, ¿no?... ...pero que también antes había unos fotógrafos que... ...mira al principio... ...que hacían fotos... ...¿cómo vas a hacer una película de 35 milímetros... ...que la mierda esta que es... ...digitales y taicua?... ...el 35 milímetros que yo hago... ...se ve dentro de 100 años, está ahí... ...las digitales no se sabe los cambios que ha habido... ...y si tú vas a llegar a poderla ver... ...en cualquiera de los otros... ...como van cambiando... ...el VHS... ...el JVC... ...la cantidad de cambios... ...que resulta algo, que tienes tú una película... ...y dices, ¿y ahora dónde la veo?... ...si ahora no hay ya... ...el aparato que puede verla... ...porque han dejado de fabricar... ...entonces, sin embargo, si lo haces en negativo... ...lo tienes ahí siempre... ...yo he hecho un... ...bueno, el negativo también se estropea... ...al cambio de tiempo... ...si no se utilizan los productos en condiciones... ...pero la riqueza de blanco, gris y negro del analógico... ...no lo iguala el digital nunca... ...hasta ahora no lo han... ...no han llegado a... ...esta riqueza... ...cuando tú... ...sí, sí, la fotografía química en ese aspecto... ...química... ...no se confía... ...no se confía... ...no, no, no, no puede alcanzar la calidad de... ...en una época de mi vida hice muchas fotografías... ...para diapositivas... ...y efectivamente la diapositiva la ponías en la gran pantalla correspondiente... ...y veía una calidad de lo que habías hecho... ...que te encantaba de verlo... ...porque es que no ves la foto así... ...sino estás viendo una resolución de lo que ahora se dice 8K... ...o muchos piercings o lo que sea... ...ya se veía en ese tema... ...pues yo creo que ha quedado muy claro esta somera charla... ...sobre el tema de la fotografía... ...invito a los que les gusten... ...pues se unan a la asociación... ...para que puedan apartar su granito de arena... ...a mejorar el mundo... ...que se puede mejorar de muchas formas... ...y daros las gracias por apostar... ...por Marbella, desde Marbella por ese tema... ...porque en definitiva es el nombre de Marbella... ...el que va a estar por ahí cuando... ...triunféis... ...bueno, que ya lo he visto no lo habéis hecho... ...bueno, que se puede hacer, es un orgullo... ...bueno, en cierta manera... ...cuando compites... ...yo particularmente, no es por mí ni muchísimo menos... ...pero yo estoy muy contento de nuestra asociación... ...porque nuestra asociación es muy conocida en España... ...que tú nombras Forum Fotográfico... ...y dentro del círculo de asociaciones de fotógrafos... ...nosotros somos conocidos y de hecho, bueno... ...en la Liga Nacional también estamos participando... ...que es parte porque al estar federado en la Andaluza... ...estamos federado también en la Confederación Española de Fotografía... ...y entonces en la Confederación Española de Fotografía... ...también estamos participando... ...y ahí está José Antonio Román... ...que José Antonio Ramón es de verdad... ...para mí un fotógrafo para quitarse el software... ...lleva el nombre de Morbilla por insinu... ...es un fotógrafo para, bueno... ...y Tico y muchos de nosotros... ...la verdad que tenemos un nivel... ...bueno, estoy tirando para casa... ...porque yo pertenezco también ahí, ¿no? ...os invito otro día a que traigamos fotos... ...y podamos poner fotos ahí en pantalla... ...y la vayamos comentando... ...muy bien seleccionada por vosotros... ...y así a la gente le damos más la idea de lo que es... ...muchas gracias José por venir... ...muchas gracias a ti por invitarme... ...muchas gracias a ti Antonio... ...y nada, hasta la próxima semana... ...que seguiremos con nuestro programa... ...La Otra Cara de Marbella... ...que seguramente serán los temas benéficos... ...que vienen ya de todas las cenas... ...para recaudar fondos para Cáritas... ...que la cosa está regular... ...hay que ayudarle... ...gracias a todos... ...muchas gracias a ti... ...omuchas gracias a ti... ...me puede ser así...